de Altamira. Mi nombre es Alexa Méndez y esto fue Central Mundo y los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Gente Opa, Canal 38. Y también los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Central Noticias CR y Gente Opa. ¡Llegó la Navidad y nos celebramos entre amigos! ¡Es hora de dejarnos sorprender! ¡Reímos, brindamos! ¡Y abrimos regalos llenos de felicidad, generosidad, amor, paz y esperanza! ¡Unión! Blindasal, el mejor taller de servicios ofreciéndote mecánica automotriz, enderezado y pintura con especialización en blindaje automotriz y arquitectónico. Cuenta con herramientas de última generación, equipado con tecnología de calidad, soldaduras en frío, área de pintura con tres cabinas de preparación de piezas para lijado en seco y un horno en el que se utiliza la línea completa Sherwin-Williams, con lo que garantizamos a nuestros clientes que su vehículo quede con sus medidas y acabados de fábrica. Para más información, llame al teléfono 2125-4632 y sigue en nuestras redes sociales. Blindasal, seguridad y calidad en cada uno de nuestros productos y servicios. Consulta por la red de talleres de tu aseguradora. La información más importante del día a día. Política, actividades culturales, alerta ciudadana, accidentes y eventos que suceden en la Ciudad de México. Esto y mucho más en Telediario. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo por Canal 19. Amazon Music News. Un programa para mantenerte al día con lo que sucede con tus artistas favoritos. Sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de su canal de Telegram. Estrenos musicales. Entrevistas exclusivas. Y es una insignia de, pues, para el mundo, literal. Conciertos. Las ocurrencias del staff y mucho más. Andas bien saquido, ¿verdad? Sábados y domingos a las 12.30 del mediodía, solo por Canal 19. Las Rapiditas. El noticiero más divertido de la televisión mexicana. Donde no puede faltar la información, junto al chismecito más relevante del mundo del espectáculo y los deportes. Las Rapiditas, con Mauricio Castillo y Gaby Ramírez. Sábados y domingos a las 3.30 de la tarde, solo por Canal 19. Viva la Vi, el lugar para pasarla de lo mejor, junto al staff más ocurrente y divertido. Lunes a viernes a las 10 de la mañana, por la señal de Canal 19. A continuación, Chismorreo, resumen semanal. Felices fiestas, te desea, Canal 19. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Pansi, un poquito, ya no se acaba de definir exactamente la magnitud real de este temblor, pero lo que sí sabemos es que es este queño. Y en lo dicho, acuérdense, y ya salió el estudio en diciembre, tiembla más. Así es, fíjate. O sea, no son las posadas, no es el Guadalupe Reyes, es que realmente está temblando. Yo pensé que era el Guadalupe Reyes, porque como ya lo agarré yo, pero... Ya empezó, contó, y le dije... ¡Sí, sí, sí, sí! Y le voy a decir para que yo una vez no me reclame. ¿Qué? Ya empezó y lo terminó el 14 de febrero, el Día del Amor.